Saludo a Vicente Serrano, colega y amigo, y también a las audiencias de Sin Censura, pues aquí está mi reporte con lo más importante sucedido hoy, pues hoy viernes 16 de abril del 2021 en el Salón Tesorería, y pues vámonos, vámonos. El presidente, pues solamente admitió tres preguntas de tres reporteros, pues indicó que saldría a hacer una supervisión al Tren Maya a su estado natal, a Tabasco, y en esas tres preguntas, pues dijo que hay que vigilar la democracia, hay que vigilar que los gobernadores no desvíen recursos del gobierno, de su gobierno, a partidos políticos, a personajes, y también habló sobre altos sueldos que reciben funcionarios del Estado de México en el área de Conagua, y indicó que el gobierno no es para hacerse ricos, al contrario, es para servir al público. Y dijo que si alguien quiere enriquecerse, bueno, pues que se vaya a la iniciativa privada, o bien que se dedique a una actividad personalmente en donde pueda recibir esos altos ingresos. Específicamente, se le denunció que en Tlaxcala, el gobernador está desviando recursos de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, y por eso, pues hizo un exhorto nuevamente a la ciudadanía de que si ve malos manejos, la Fiscalía General de la República, en los diferentes estados de nuestro país, pues hay ministerios públicos en donde se pueden hacer esas denuncias. Y bueno, pues también se le habló sobre el tema de que se amplió por parte del Senado a dos años más, la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, él le dijo que le tiene confianza al licenciado Lelo de la Rea, y que bueno, pues esto ayudará sobre todo al Consejo de la Judicatura, y que bueno, pues efectivamente habrá que hacer algunos ajustes a este poder, pero será más adelante. Se le preguntó sobre la extradición de Karime Macías, esposa de Miguel Ángel Yunes, y pues él dijo que esta información se le puede pedir amablemente o amigablemente a la Fiscalía General de la República. Y por otra parte, al inicio de esta conferencia, el presidente de México, pues dio a conocer los pormenores del regreso a clases, tanto de trabajadores del sector público como del sector privado, anunció que se les aplicará la dosis de cancino, esa que es solamente una ocasión y que tarda dos semanas en hacer en efecto. Agradeció pues a los padres de familia, agradeció a los profesores el que se haya seguido tomando la educación a distancia, y dijo que hay las doces suficientes y el dinero suficiente para poder regresar a clases e incorporarse en este periodo de educación que aún no termina. Entonces, pidió que se tenga paciencia y que todos los estados, en cuanto al semáforo epidemiológico, lo vaya marcando, y en cuanto se vayan aplicando las vacunas, pues irán regresando a las clases todo el mundo de la educación. Pues, estimado Vicente, hasta aquí mi reporte de este viernes. Yo el próximo lunes estaré en Palacio Nacional, alzando mi mano, esperando que me den el uso de la palabra para tocar los temas que a ustedes les interesa a la audiencia de Cien Censura. Pues, mil gracias, me despido, no sin antes recordarles que mis redes sociales en Facebook, en Instagram, es Lormoleculaoficial, en Twitter, arroba Lormoleculaoficial, en YouTube, Lormoleculaoficial, y mi página en Internet, www.lormoleculaoficial.com. Pues, me despido, recordándoles que hay que mantener la sana distancia, y muchas gracias, y hasta la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Se despide su amigo y servidor, Carlos Pozos. ¡Hasta pronto, Vicente!